Sergio Sepúlveda ha estado muy ausente del matutino Venga la Alegría. Esta situación, sin duda ya desató intriga en redes sociales sobre si el conductor habría decidido abandonar los foros de TV Azteca. Y es que, Sergio es uno de los más activos del programa, dado que forma parte de diversas cápsulas, tales como, Sin Palabras y la narración de La Vuelta al Mundo en un suspiro. Pese a que la voz de Sergio no ha desaparecido de estas secciones, la audiencia sigue en ascuas pues Sepúlveda no ha estado en las más recientes emisiones. ¿Sergio Sepúlveda abandonó VLA? Los rumores sobre la salida del también conductor de Difícil de Creer terminaron luego de Sergio posteara, a través de redes sociales, las increíbles vacaciones que disfruta en Las Vegas, Nevada. Su viaje es para celebrar el cumpleaños de su esposa, Laura Heredia. El conductor salió del país por unos días para disfrutar de las maravillas de esta ciudad, así como algunos inolvidables eventos, tal como el concierto de la banda U2 en el famoso y nuevo recinto de Sphere. Al parecer, todo se trataría de un merecido descaso por parte de Sergio junto a su esposa. No obstante, usuarios en redes ya piden su regreso a Venga la Alegría.